¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes, su amigo Kai Punches Estamos en el taller de Punches Audio en el estado de Zacatecas En esta ocasión les mostraremos el subwoofer más pequeño de la marca Que es el modelo ELSW6HQ El cual tiene un área de cono de 6.5 pulgadas Tiene una potencia RMS de 200 watts Una potencia máxima de 600 RMS Cuenta con una bobina de 2 pulgadas También viene con trencilla directa Un armazón bastante rígido Un modelo bastante bonito también estéticamente Y con suspensión cosida Acabados en tipo fibra de carbono El cono es de papel prensado Este subwoofer nos facilita bastante la instalación Donde no tenemos volumen para hacer una caja acústica grande También la marca nos ofrece un manual de usuario El cual nos da las medidas Para una caja acústica estándar En caso de que quieras hacer algo más personalizado Este no dudes en pedirle ayuda a tu instalador Ahorita trataremos de mostrarle algunos videos Donde se puede ver el funcionamiento de este subwoofer La excursión es bastante buena Este subwoofer en particular lo hemos trabajado con el modelo de amplificador 1500.1 De la misma marca Eleven Audio El cual ofrece 700 watts RMS A una impedancia de un ohm Un par de subwoofer de este modelo En configuración en serie Perdón en paralelo Nos queda un ohm también Ahorita trataremos de mostrarles unos videos Para que vean su funcionamiento Ahorita trataremos de mostrarles unos videos Para que vean su funcionamiento